Música Como parte de las actividades de verano que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, personal de prevención del delito y de equinoterapia, visitaron el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón CRIT, Chiapas. Música En primer lugar, personal del grupo de caballería, adscrito al Centro de Equinoterapia, convivieron con 70 pacientes del CRIT, quienes tuvieron la oportunidad de conocer las terapias que se ofrecen por medio de los equinos. La función principal básicamente es sacarlos de la rutina, sacarlos de sus vicios, sobre todo de sus vicios de vida, relajarlos, ayudarlos en cuestiones psicomotrices, ayudarlos en atención, permitir que ellos tengan una interacción sensorial de otro tipo a través del caballo. Esta actividad causó sorpresa y emoción entre los niños. Esta experiencia yo creo que la mayoría de los niños no lo han vivido, entonces se nota en el rostro de cada uno de ellos que es algo increíble, entonces para nosotros también es algo maravilloso poder compartir esta actividad con ellos. Música Estos pequeños de entre 4 y 18 años de edad pasaron un momento inolvidable al hacer un recorrido montados en los caballos. En estas mismas acciones realizadas por la SSIPC, el Área de Prevención del Delito presentó la obra de Teatro Guiñol llamada Todos contra el Bully. Con ella se pretende orientar a los menores acerca de cómo detectar actitudes de acoso o agresiones. Música La verdad me siento muy contento de estar aquí en las instalaciones del CRIT, considero que la respuesta ha sido muy positiva por parte de los niños. Este tipo de actividades las realizamos permanentemente, no solamente en instituciones privadas, sino también en instituciones educativas públicas. Música Nos encantó y pues los niños estaban más que complacidos. Pues te insisto, una grata sorpresa tenerlos de visita y pues que sobre todo sorprendidos porque el contenido está muy adecuado para el lenguaje de los niños, todos los títeles, todo así, súper bonito. Finalmente, los pequeños pudieron conocer cómo son las patrullas de la Policía Fuerza Ciudadana, en una convivencia con elementos de esa corporación. De esta manera, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continúa su labor de acercamiento con todos los sectores de la sociedad, recordando que para la dependencia los niños son un sector muy importante y con quienes seguirá trabajando y estrechando vínculos. ¡Otro plato para ellos! ¡Que los regresen! ¡Que los regresen! ¡Que los regresen! Gracias.